Los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Tubalcaín de Tarazona se han encontrado esta mañana con una sorpresa en el recreo. La música electrónica del DJ turiasonense Víctor M ha sido el reclamo para hacerles reflexionar sobre el patrimonio. La actividad la ha organizado la Fundación Tarazona Monumental, que comienza así un intenso fin de semana para conmemorar el Día del Patrimonio. Los adolescentes han sido el público elegido para transmitirles en primer lugar las mociones patrimoniales que estarán presentes en todas las actividades organizadas en torno a esta celebración. Soy el patrimonio cultural de tu ciudad, tu patrimonio. A ver, ¿sabíais que el patrimonio cultural está en vuestro ADN? Un momento, ¿sabéis lo que es el patrimonio cultural? Son los monumentos. Muy bien, los monumentos. ¿Y qué más? También son las obras de arte. También son las obras de arte. Yo creo que es arquitectura y los documentos antiguos. Bueno, pues con motivo del Día del Patrimonio, el patrimonio está en tu ADN, pues no nos podíamos olvidar del público joven. Un público que, como bien dices, es difícil llegar a él con lo que es nuestra misión, la misión de la Fundación. Sí, que hacen actividades dentro del centro, actividades didácticas, visitas, pero no llegan a estar concienciados como un niño pequeño o como un adulto con estas actividades. Bueno, las hacen porque hay que pasar el rámite. Entonces, queríamos hacer algo que realmente les despertara la curiosidad y que realmente vieran que tiene algo que ver con ellos, algo que se acerca a sus gustos. Entonces, consideramos que el recreo era un buen momento para despertar esta curiosidad, el hacer una intervención que no se esperaran, algo sorpresa, totalmente inesperado, que tampoco lo relacionen con el patrimonio, como es la música, la música electrónica. Pero bueno, todo tenía un secreto y un trasfondo. La música electrónica ha habido un momento que se ha silenciado para dar paso al patrimonio. La actriz, Lucía Aguerri, ha subido al escenario y como si ella misma fuera el patrimonio, ha defendido el por qué hay que darle ese cariño y por qué los ciudadanos deben estar involucrados, tienen que respetarlo, tienen que ayudar a su conservación. Y bueno, también teníamos público infiltrado, el grupo de teatro del Instituto, que también ha colaborado y que ha reforzado estas ideas que nosotros lanzábamos. Además, se ha aprovechado el acto para repartir entre los estudiantes pegatinas con la convocatoria del próximo domingo, el abrazo multitudinario que se quiere dar al Palacio Episcopal, una muestra de apoyo a este monumento que precisa una restauración urgente e integral. Pues sí, hemos aprovechado, bueno, los profesores durante toda la semana han recibido información sobre las actividades y ya en las aulas, muchos de ellos, los que están más implicados con nuestra misión, han informado a los chavales para que acudan, para que asistan a estas actividades y también han trabajado una didáctica en base a esto de qué es el patrimonio, para que puedan responder a esta pregunta y como ciudadanos de toda la zona puedan defenderlo en condiciones. Y sí, les esperamos el domingo a la una para abrazar el Palacio Episcopal, esperamos que mucha de esta gente joven también asista y lo pasaremos bien, será una iniciativa bonita en la que nos dará apoyo a la Fundación y al resto de instituciones para lograr financiación y restaurar este monumento. La ciudadanía ya está al tanto de la convocatoria y parece que la respuesta será positiva. Por el momento las sensaciones son buenas. Pues la verdad es que una sensación muy buena, no sabemos cuánta gente acudirá, pero lo que nos dicen es que es una iniciativa bonita, que qué original, que les gusta la idea, que es una idea chula en la que la ciudadanía puede participar y simplemente acudiendo allí diez minutos está demostrando su apoyo y nos está ayudando la Fundación para sacar esta iniciativa adelante. Entonces sí que la verdad es que nos gusta la respuesta que tiene la gente ante la iniciativa y ahora esperamos que de verdad que acudan, por favor. Además del abrazo al Palacio, con motivo del Día del Patrimonio, la Fundación Tarazona Monumental ha organizado una conferencia, juegos y manualidades para niños, un concierto de órgano y canto y una visita guiada.